Pero la idea fue que yo hubiera querido inaugurar los 334 centros en todos los municipios del país. Sin embargo, vamos bien. Este es el centro número 26 que aperturamos. Aquí en Chimatenango es el tercero. Ya están con fecha para agosto y septiembre. Para la Yaipo aquí. Ya entraron otras solicitudes para el próximo año. Hay departamentos que de verdad a mí me llena satisfacción que los alcaldes hayan logrado cambiar ese chip. Que yo les pedí de no estar pensando solo en asfalto y solo en carreteras y solo en agua. Que es necesario hacerlo, pero también necesito que el alcalde agarre un poquito más lo humano. Que se preocupe más por los niños de 0 a 6 años. Que se preocupe por el adulto mayor. Y me siento muy contenta porque la esposa del alcalde está muy involucrada en las actividades sociales que estamos realizando. Y eso lo que hace es asegurarme un éxito en cada cosa que hacemos. Porque si no se le da seguimiento y si no hay acompañamiento, pues es más difícil. Yo de verdad me siento muy contenta. Y no me cansaré de decirles que, aunque como esposa del presidente no tengo un salario, trabajo todos los días de la semana, mi mayor pago, mi mejor pago, es la satisfacción y las bendiciones que yo recibo de cada uno de los beneficiarios de mis propios. Gracias. 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 Gracias.